La Base Aérea de Palanquero continúa implementando diferentes medidas para proteger a sus uniformados y a todo su personal administrativo durante la pandemia del COVID-19. Veamos cómo lo hacen. En el marco de las actividades desarrolladas para fortalecer las medidas de prevención en contra del virus COVID-19, el Comando Aéreo de Combate Nº 1, CACON-1, ha implementado diferentes estrategias para su normal operatividad dentro del actual estado de confinamiento. Con el fin de evitar el contagio entre la comunidad militar y civil que reside en el CACON-1, se ha continuado con las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, entre las cuales se encuentran el teletrabajo y el distanciamiento social obligatorio. Con esta se ha logrado establecer un efectivo puente de funcionamiento logístico y administrativo entre los funcionarios residentes en la Dorada Caldas, Puerto Salgar, Cundinamarca y la Base Aérea, permitiendo no solo continuar con las tareas diarias, sino también resguardar de la propagación del virus a la población del CACON-1. Por lo anterior, el Comando de la Unidad ha condicionado las labores de todo su personal para que sigan desarrollando sus funciones normalmente, dando cumplimiento a la misión de la base aérea más importante en el centro del país. Otra de las acciones que se han venido adelantando de manera permanente con el fin de fortalecer el bienestar de la ciudadanía es la realización de patrullas motorizadas diarias, que contribuyen en los aspectos de seguridad a las grandes cadenas y al comercio en general, y además en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de aislamiento en los diferentes municipios aplicando todos los protocolos de bioseguridad. De esta manera, la Base Aérea de Palanquero continúa trabajando incansablemente en la prevención del virus, inculcándole a todo su personal el sentido del autocuidado, motivándolos a continuar acatando las recomendaciones emanadas por el personal profesional de la salud y por el gobierno nacional.